Paso a paso, paso 1, pito 24, cerrando fuelle. Paso 2, botón 25, bajo índice, cerrando fuelle. Paso 3, bajo corazón, cerrando fuelle. Paso 4, bajo índice, cerrando fuelle. Paso 5, botón 25, bajo índice, cerrando fuelle. Paso 6, pito 26, cerrando fuelle. Paso 7, sonaría así. Nombre de los pitos, hilera del 10 cerca a la parrilla. Hilera del 20, hilera del 30. Evita. Música Música Música